¿Qué pasa en la Araucanía? Estamos en línea hasta ahora con la Secretaria Regional Ministerial de Gobierno, Verónica López Videla. Entiendo que está en Galvarino, Seremi. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias también a la invitación de UFRO Visión para poder tomar este contacto. Efectivamente, estamos llegando a Galvarino. La verdad es que estos días hemos estado recorriendo gran parte de las comunas afectadas desde el mismo día viernes, el día sábado. Estuvimos en Bilcún, hemos estado en Purén, en Lumaco, en Traillén, ahora en Galvarino. Vamos a volver hacia Chontol porque estamos desplegados. Todo el gobierno, la verdad, está desplegado y activo con esta emergencia que nos ha golpeado, como decía usted, no solamente a la Araucanía, sino que a varias regiones del centro y sur del país y de manera simultánea. Así que ha sido una emergencia muy, muy compleja, pero también, tú lo decías, Miguel Ángel, estamos enfrentando en unidad. Estamos trabajando en conjunto con los alcaldes, con los concejales. Todos los seremis tenemos comunas, estamos para ser facilitadores. Somos seremis de enlace. Está el ministro Giorgio Jackson, también como ministro de enlace para la emergencia, con los privados, con los voluntarios, qué decir de bomberos, de carabineros, de las Fuerzas Armadas, que también han dado toda su energía en esta emergencia. También coincidimos con usted en que esto lo vamos a superar en unidad. Exactamente, seremis, lo que está preocupando es, sin duda, esta situación de personas que se han detenido por tener evidencias de participar en inicios de focos de incendio, una situación que de verdad no se puede entender en el marco de una emergencia que estamos viviendo. Bueno, es difícil de comprender, como bien usted lo dice. Mire, recién en la región de la Araucanía tenemos la información ya hoy día que efectivamente hay cinco detenidos que pasan a control de la detención en diferentes tribunales de la región. En Coyipulli, en Angol, en Caragüe, en la comuna de Pituzquén. Ya sabemos que son cuatro adultos y un adolescente. Y como lo ha dicho el Estado presidencial, José Montalva, y lo ha dicho el gobierno, en definitiva, nosotros la verdad es que como gobierno vamos a hacer lo posible para que cada uno de estos estados, sobre todo si la justicia establece que hubo intencionalidad, tengan una condena ejemplar. Además, hacemos un llamado a la población de las comunas más afectadas a denunciar cualquier acta que pudiéramos calificar de sospechosa, porque usted se ha dado cuenta que son muchísimos insectos los que están desatando en algún momento, en algunos horarios, de manera simultánea, y tenemos que detectarlos y también perseguirlos con la justicia. Lamentablemente, la gran parte de estos actos pueden ser producto de la negligencia o accidentales, pero aún así también se van a perseguir porque requieren una pesca. Sabemos que estos actos han cobrado vidas que nos duelen, 24 días que son muy dolorosas para todos nosotros. Solo en la región de la Araucanía ya se han siniestrado más de 70.000 hectáreas y eso no puede quedar en la impunidad. Sí, claro. Hay que recordar que hay un fallecido producto de una situación en Pituzquén cuando una persona estaba soldando un cerco metálico que claramente uno se da cuenta que con estas altas temperaturas, con el viento que hay, hacer una acción de esa es someterse al riesgo de un incendio. Entonces, hay diferentes situaciones, pero otras personas han sido detenidas. Las últimas, por ejemplo, claramente portando botellas con combustible y todo eso y lo que también ha obligado a la autoridad a señalar de que hay reglamento ahora para la compra de combustible en bidones o botellas, Seremi. Sí, efectivamente, mira cómo suenan las sirenas de bomberos a mi espalda. Efectivamente, hoy día no podemos comprar así como es posible las estaciones de Seremi. porque el único mecanismo es conseguir un salvoconducto que lo emite carabineros. ¿Ya? Lo emite carabineros. Tenemos hoy día a ser más cuidadosos que nunca. No hemos pasado una emergencia. Mire, aquí está pasando carabineros, pero seguramente hay un incendio que ya está activo en alguna parte de la zona. Estamos en pleno proceso por esto que se producen precisamente con el expendio de combustible. Pero además, por favor, insistir en que las personas suspendan faena y queman agrícolas o de rosa agrícola en este momento en que todavía nos bajan las temperaturas que tenemos un porcentaje de una edad muy baja y que tenemos viento. ¿Ya? Por favor, no quemar vacina. En la sector rural no se utiliza mucho el quema de vacina porque no hay un camión como la quema de eso. Sí. Pero ya no puede. Claro. Bueno, respecto a eso, ya hemos escuchado el llamado que han hecho las autoridades, particularmente los dirigentes de los agricultores, en orden a suspender las faenas, no solo de quemas, sino que también de cosechas. No se está cosechando la Araucanía, producto precisamente de esta condición meteorológica que se está viviendo. Finalmente, Seremi, me gustaría saber, usted ha recorrido las comunas, me dice, usted ha recorrido los sectores que están siendo afectados por los incendios. ¿Cuáles son las necesidades que las familias están presentando, las familias que son damnificadas producto de esto? ¿Y dónde, si es que la gente, el resto de la comunidad regional quiere colaborar, dónde se puede ir a aportar para estas personas que la están pasando tan mal? Sí, efectivamente, me ha recorrido por el año que me ha recorrido con los terrenos. Está en fiel que, bueno, dos urgencias que son principales de inmediato. La primera tiene que ver con la entrega de forraje, o la distribución de pastos y fardos de pastos y forraje para los animales en las comunas más afectadas porque, por supuesto, que el producto del incendio, el centro de los terrenos han quedado sin necesidad de alimentos. Bueno, a contar de hoy, ya el INDAP está comenzando a distribuir primero en las cuatro comunas que han sufrido más afectación, que son precisamente Lumaco, Murencho, Sol y Galvarino, que es la comuna donde estamos ahora, fardos para aquellos usuarios del INDAP y se han ido a registrar al respectivo municipio. Así que, estas son las primeras cuatro comunas que van a recibir porque esta, yo diría que es uno de los principales requerimientos de urgencia. Lo segundo, que ya se ha informado que se está aplicando una ficha básica de emergencia. Esta ficha básica que se comenzó a aplicar en los distintos municipios de siete comunas que son las más afectadas, vuelvo, le vuelvo a decir, Lumaco, Urén, Galvarino, Solchol, Freire, Traiglien, seis, se me quedan en este momento, las personas que puedan, vayan a los vivecos de este municipio para que les apliquen esta ficha, porque con esta ficha, quienes, por ejemplo, perdieron sus viviendas producto de los incendios o sus viviendas sufrieron expectaciones importantes, van a poder acceder al bono de recuperación, que es un bono inmediato que el ministro que yo ya son anuncios, se va a comenzar a pagar a contar de la próxima semana y que accede a un tope máximo de un millón y medio de pesos por jefe de hogar en los casos que haya pérdida completa. Ya, esto es un bono para poder comprar o adquirir estas cuestiones inmediatas para quienes lo perdieron todo, ropa, útiles de aseo, etc. Luego de eso, bajando los estudios para arriendo y también el CERNAPED en las casas o en las viviendas de emergencia, mientras ya llegan aquellas fichas, digamos, sean las de fichas, pero eso va a tomar un tiempo. Lo inmediato, lo inmediato es esta ficha para recibir el bono de recuperación y es el forraje, pero más con esta ficha van a poder acceder a otras ayudas y beneficios del gobierno que necesiten en estas siete comunas. Así que el llamado es a ir a las direcciones de desarrollo comunitario a inscribirse en esta ficha para poder ordenar y derivar también todas las ayudas y los beneficios. Sí, la verdad es que la gravedad de esta emergencia merita actuar rápidamente. Por otra parte, recordemos que el gobernador regional anunció que para Purén y para Vilcún se van a entregar casas amobladas y que es también una modalidad que me parece que debería estar para el resto de las comunas, Eremi, porque en definitiva cuando hay un incendio todos lo sabemos se quema todo, no hay nada que quede a disposición de esas familias. Entonces, a lo mejor considerando la magnitud de estas emergencias pudiera hacerse que las casas que se reconstruyan consideren también el amoblado necesario de esas familias. Sí, prácticamente así lo hemos visto en el territorio, en el terreno. Mira, nosotros como gobierno valoramos mucho el anuncio del gobernador regional que hizo Purén el día que vino el presidente de la República, Gabriel Boric, a acompañar la comuna de Purén que sin duda ha sido de las más casas. Nosotros tenemos que ser cargo de todos los requerimientos, ¿no es cierto? El gobernador anunció un apoyo para aquellas viviendas que fueron afectadas en la zona urbana, en el pueblo o en la ciudad de Purén. Bueno, nuestra responsabilidad como gobierno es tener todas las viviendas reconstruidas y no olvidemos que la mayor cantidad de vivienda cuando comenzamos a hacer la sumatoria están en los sectores rurales, están en los campos, son esas casas que no vemos a simple vista y es ahí donde nosotros tenemos que estar presentes como gobierno. Enhorabuena recibimos el anuncio del gobernador para Purén, pero tenemos casas en los campos, en muchas comunas y nos vamos a hacer casas de aquello que no le quepa la menor duda. Además, ya se anunció o el presidente lo dijo que no nos vamos a restringir en materia presupuestaria cuando la situación lo amerite y lo requiera. Así es que también lo más probable es que desde el Ministerio de Vivienda se comienza a considerar la posibilidad de amoblar a una vivienda como se va a hacer con el caso de Purén. Lo último que usted me preguntaba y que se me quedó en el aire es el tema de las ayudas espontáneas, de las campañas de ayuda. Se agradecen mucho y se valoran porque es lo que primero surge desde la ciudadanía naturalmente sabemos que el Estado tiene otros tiempos algunas veces un poquitito más lento. Hemos estado trabajando a full, a toda velocidad, a toda la velocidad que nos permite este aparataje. entonces para quienes quieran ir más rápido y quieran apoyar principalmente los acopios en las comunas están en los gimnasios y en los municipios. Si quieren llevar ayuda pasen al municipio a preguntar dónde está en este momento yo no tengo exacto la dirección los centros de acopio pero por ejemplo ayer estuvimos en Purén con el alcalde con el alcalde de Cañete a entregarle un apoyo y esto era en el gimnasio de Purén en el centro de acopio. Para quienes nos ven en Temuco por ejemplo el gobierno a través del Instituto Nacional de la Juventud tiene al comentariado ahí dispuesto en el mall de la frontera en el portal en el principal mall de Temuco recibiendo también ayuda para nuestros brigadistas para los bomberos que la verdad es que estos días lo han entregado todo y mucho más hoy día están comenzando a llegar relevos desde México 150 brigadistas desde España vienen 50 brigadistas por estar en el mar 25 brigadistas desde Argentina o sea la ayuda internacional que ha gestionado el presidente Boric también en este momento es fundamental porque tienen que comenzar a descansar algunas horas dormir algunas horas para después seguir en el combate porque han sido días sin tregua sí y me llega una información en este instante que demuestra la gravedad de la emergencia que estamos viviendo Seremi el gobierno ha anunciado a través de la ministra del interior que cuando hay estado de emergencia el estado tiene la posibilidad de requisar todo lo que sea necesario para el combate a la emergencia y eso es lo que vamos a hacer advirtió la ministra Toa esto a propósito de quienes se han negado a prestar fuentes de agua para abastecer helicópteros o aviones o a bomberos entonces la situación demuestra lo peligroso que estamos viviendo bueno nosotros vivimos también como sociedad muchas veces estas son señales también de individualismo nos llaman a reflexionar y que son muy muy preocupantes en una situación de emergencia por lo demás que un particular se niega que puedan un avión acceder a su piscina para poder abastecerse de agua cuando sabemos que hay vecinos hay compatriotas que están sufriendo que están arriesgando sus vidas por defender defendernos a todos probablemente al dueño de esa piscina yo creo que claro la ministra en ese sentido nosotros estamos con este estado de excepción constitucional ya un estado de catástrofe también por ejemplo en la comuna de Vilcún colaboramos con la alcaldesa de Vilcún para que un particular que se estaba también negando a que se pudiera acceder a su pradera que colinda con tres vidas pobladas por muchas casas se pudiera hacer un cortafuego ahí finalmente la CONAF ayer emitió un informe lo estuvimos gestionando durante todo el día y hoy día se va a ingresar a hacer ese cortafuego porque lo primero que nos debe movilizar es la vida de las personas el resguardo de la vida de las personas después ya nos vamos a preocupar del resto de las praderas de las siembras de los bosques pero primero somos las personas las que tenemos que estar en el centro de la preocupación de esta tragedia hay que salvar vidas Seremi y en eso todos tenemos que estar disponibles así que muchas gracias un agrado y estamos en contacto muchas gracias a usted gracias una vez más a Ufrovisión y estamos en contacto cuando usted lo requiera Miguel Ángel muchas gracias Verónica que esté bien buenas tardes chau gracias a usted a usted